Zamaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Zamaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Zamaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Quisimos convocar a la militancia del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de San Juan de La Paguana. Para encontrarnos y despedir el año 2022. Estamos con el ingeniero David Herrera Díaz, un congresista por más de 20 años, un político a tiempo completo, un líder social, un líder en San Juan. Hoy este almuerzo compartir con gente, ¿a qué se debe? Este encuentro fue convocado con dos objetivos fundamentales. El primero es hacer lo que está haciendo nuestro presidente, llevando alegría a toda la familia dominicana. Y nosotros nos marcamos en eso mismo, en llevar alegría a la familia dominicana. Y por eso te compartiré en el día de hoy. Además, fue convocado para ratificar la unidad de la familia perremeísta. Y para luchar para que ese lujo de presidente siga gobernando la nación más allá del 2024. Justamente para eso convocamos este encuentro navideño en el día de hoy. Francis Herrera Sánchez, ¿cómo te sientes a recibir a esta gente acá? Bueno, realmente nos sentimos muy bien, nos sentimos muy contentos porque una vez más se demuestra el cariño y el aprecio que la gente le tiene a mi papá, a mi Herrera, a la familia. Porque esto siempre ha sido un proyecto familiar, donde la familia siempre se ha involucrado. Y no lo vemos como política, sino más bien una manera de poderle dar a la gente lo que nosotros, lo que no han cultivado a nosotros, la solidaridad. O sea, que nos sentimos totalmente contentos, nos sentimos satisfechos porque la gente ha cogido siempre el calor y la solidaridad que nosotros le hemos podido brindar. Este compartir es un compartir básicamente navideño, con motivo de las navidades. Y estamos festejándolo y pidiéndole a papá Dios que nos permita pasar estas navidades con mucha tranquilidad, armonía y paz. Y un próspero año nuevo. Y también compartir con los amigos, allegados y compañeros de la base. Y compañeros de todos los dirigentes de los diferentes niveles del partido, para que empecemos un año en unidad. Para poder ganar las selecciones, cuatro años más con Luis Abinader. Vinimos a acompañar a nuestro hermano David Herrera, quien es un compañero valioso, que lo necesitábamos aquí, para que Luis Abinader siga gobernando cuatro años más. Y quién sabe, si después de ahí cuatro más se tire, porque él se lo merece. Lo está haciendo bien y queremos por eso, todo el que quiera venir, que venga a este partido. Este es un partido que está abierto para ayudarle a Luis a gobernar. Necesitamos líderes como él. En este momento de paz navideño, queremos desearle a todas las familias americanas que se unan en familia. Porque este es un momento de reflexión, de unidad. En este momento en la casa de la familia Herrera, nos encontramos felices. Un compartir familiar con todos los compañeros, los amigos. Deseándoles que lo mejor de lo mejor, un compartir en familia. En contenta de acompañar un amigo de la familia, estamos aquí para apoyarle en su próxima candidatura a síndico por el municipio de San Juan de la Maguana. Para mí David Herrera es uno de los mejores. Para mí David Herrera sigue siendo el pilar del PRM. Para mí David Herrera sigue siendo en estos momentos lo mejor. Para mí David Herrera tiene una trayectoria política inconfundible. Para mí David Herrera, vuelvo y repito, para mí, según los conocimientos que tengo en la provincia de San Juan de la Maguana, como sigue siendo el número uno, hombre agricultor, hombre que defiende los intereses del pueblo de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana se viste una vez más de nuevo con David Herrera. Le deseamos ahora en esta oportunidad y en este momento que el pueblo lo apoye y le dé la oportunidad de seguir siendo lo que él ha defendido, la provincia de San Juan de la Maguana. Hola, buenas tardes, aquí estamos en la actividad de nuestro próximo alcalde, David Herrera. A mi gente de redes sociales, sigan a Sabaneta Primero, las redes que está dando la Real Pámpara. Bendiciones para todos. Tu otro próximo regidor, Huáscar Montero, conocido como Choco. Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado.